Mi amor Al fin pude olvidar tus caricias y besos Al fin pude sacar de mi mente sus negros y tristes recuerdos No me hiciste sentir que yo era un necio No me supiste amarte, burlaste de mi, yo ya no soy tu menso Púdrete, tu me engañaste, púdrete Ahora no quieras pedir perdón, tu lastimaste mi corazón Púdrete, tu te marchaste, púdrete Yo ya no quiero saber ni de ti Que otro buey se fija en ti ¿Cómo pude aguantar de ti tantos pretextos? Hoy me burlo de ti y hasta puedo decir que te doy mis desprecios Púdrete, tu me engañaste, púdrete Ahora no quieras pedir perdón, tu lastimaste mi corazón Púdrete, tú te marchaste, púdrete Yo ya no quiero saber ni de ti Que otro buey se fija en ti Que otro buey se fija en ti Púdrete, tu me engañaste, púdrete Púdrete, tu me engañaste, púdrete